¿Cómo viene el radar argentino-ingles? Carlos Po, no te estamos escuchando, debe estar apagado, ahora sí. Sí, sí, estaba muteado, perdón. Buenas tardes Daniel, buenas tardes Javi, buenas tardes Silvia, que la estoy viendo, y a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Sí, bueno, ya la semana pasada, como recordarán, hicimos una introducción de esta noticia insólita de encontrarnos con un radar, digamos, instalado, funcionando en el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego. Y habíamos dejado, digamos, sea como para analizar algunas cuestiones que tienen que ver con esta historia, que como lo recordaremos, tomaron más volumen y más densidad política a partir de la nota de opinión que publicara en el diario Infobae el día 9 de julio pasado, el comandante en jefe de la fuerza del Estado Mayor Conjunto, ¿no? O sea, del general Martín Paleo, ¿no? Paleo. Y a partir de ahí, esto fue un tema que empezó a tener otras derivaciones, hubo pedidos de informe, hemos dicho, pedidos de informe de todo tipo, pedidos de informe de legisladores, pedidos de informes incluso de ministros del Gabinete Nacional, para saber y averiguar un poco más sobre la situación, porque aparentemente lo más irrisorio de toda la situación es como que todo el mundo le pide informes a todo el mundo, ¿no? O sea, la provincia de Tierra del Fuego le pide informes al Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional pide informes, digamos, como decíamos, entre los propios ministerios, ¿no? El Ministerio de Defensa, la Jefatura de Gabinete, la Jefatura de Gabinete, digamos, sea, accionó rápido ante los pedidos de informes, y lo que se pudo saber hasta el momento es que, consecuencia de un pedido de información que hace el Ministro de Defensa, Jorge Tayana, lo que se resolvió es dar marcha atrás, evidentemente, y se le revocó el permiso precario que la Jefatura de Gabinete le había otorgado en noviembre del 2022. ¿Quién era el Jefe de Gabinete? El Jefe de Gabinete, en ese momento, era Juan Manzur. Manzur, ah. Y hay que decir, digamos, sea, que el permiso precario había salido de, estaba firmado por un subsecretario, el subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Secretaría de Innovación Pública, que depende, obviamente, de la Jefatura de Gabinete, ¿no? Con eso habían prestado el permiso precario para que se instalara este radar en Tierra del Fuego, ¿no? Pero esto no es una cosa que arrancó en noviembre del 22. En realidad, lo que va saliendo a flote a partir del cruce, y porque obviamente es un tema que le arde a más de uno, empieza a saltar un poco la historia de cómo llegó este radar ahí. Y ahí, lo que nosotros pudimos, digamos, sea, recolectar de toda la información que hay, que además es información que es lo que decimos, digamos, sea, de esto no es que había un desconocimiento. En realidad, digamos, sea, la opinión pública tenía desconocimiento de que esto se estaba haciendo. Pero distintos, digamos, sea, organismos del Estado, distintos, agentes del Estado, tanto nacional como también, digamos, sea, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur estaban, digamos, sea, al tanto de que esto se estaba gestionando, ya que lo que nosotros pudimos reconstruir nos lleva a abril del 2020. O sea, en plena pandemia, a un mes de la cuarentena, se acuerdan del aislamiento social, preventivo y obligatorio, es cuando, un mes después de eso, comienzan lo que tiene que ver, digamos, sea, con las intervenciones por parte de contactos de la empresa con José Luis Ormachea, que era director de la Estación Astronómica de Río Grande, y que es el primero que toma contacto, digamos, sea, con quienes pretenden venir a instalar un radar, digamos, sea, en Tierra del Fuego. Incluso esto fue señalado por la diputada Mabel Caparrós, en donde lo expone a Ormachea como el responsable de que ellos estén en Tierra del Fuego, porque Caparrós también tiene un punto en esta historia. Pero Ormachea no se cortó por la libre. Claro, o sea, porque en eso justamente, Daniel, ahí lo que queda en claro es que Ormachea, digamos, sea, lo que hizo fue la conexión, él como director de la Estación Astronómica de Río Grande, con la gente, digamos, sea, por intermedio de unos contactos en común, digamos, sea, y después ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con permisos, con trámites que se hicieron para que la empresa se instalara, e incluso, o sea, hasta la bajada, digamos, sea, de la energía que esa estación tuvo para que esté funcionando, todas son cuestiones que se hicieron y se hicieron a nivel, digamos, sea, de la provincia. Incluso, en la propia provincia está sentada, porque eso fue publicado en marzo del 22, en el boletín oficial de la provincia, la aprobación del trámite registral ante la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego, bajo dos denominaciones de la empresa. Una es Leolab Space Holding Limited, y la otra es Leolab Limited, que esta última denominación es la denominación que adquirió en el Reino Unido. Porque a esto tenemos que decir que en todo momento se ha planteado como que la empresa es una empresa norteamericana, que efectivamente los contactos se hacen con una empresa, Leolab, que está en Norteamérica, pero la que está sentada en los papeles ante la Inspección General de Justicia son estas dos. Una está en Irlanda y la otra en el Reino Unido. Esto ha traído como consecuencia que en la provincia de Tierra del Fuego, este sábado último, por ejemplo, hubo una movilización protagonizada por excombatientes de Malvinas, que son excombatientes que están agrupados en el Centro de Excombatientes de Río Grande, también, digamos, en la ciudad de Ushuaia, y que conjuntamente con otras organizaciones, como por ejemplo el Gremio Docente, la Asociación Civil de Agrupamientos San Martinianos, se movilizaron hasta el campo donde está instalado el radar. El campo está instalado en el kilómetro, a ver, si mal no recuerdo, es el kilómetro 3.946 de la Ruta Nacional Número 3, y los excombatientes, conjuntamente con todas las organizaciones que se acercaron hasta el lugar, protagonizaron, digamos o sea, un acto, digamos o sea, de repudio contra la instalación de este radar en la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Y hay algo que es como para tener en cuenta que lo dicen, digamos, sea los compañeros del Centro de Veteranos de Guerra, Malvinas, Argentina, de Río Grande, en palabras de su propio presidente, Raúl Villafañe, en donde ellos vienen pidiendo información desde hace 50 días, y hasta el momento no han tenido una respuesta oficial. Yo no sé si exagero, pero le cabe la calificación al presidente Fernández, a los senadores del oficialismo, a los diputados del oficialismo, al gabinete de infames traidores a la patria, ¿cómo van a instalar un radar del enemigo en parte del territorio nacional? Tierra del Fuego está a cuánto, 100 kilómetros, en la Isla Malvinas 100 kilómetros de... Y ponen un radar manejado por el enemigo, pero una cosa, me cuesta trabajo entender que sean tan infames traidores a la patria y haya gente que todavía los protege. ¿Cómo...? Bueno, perdón, no me quiero de manejar, seguí con el informe. No, 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 es que, a ver, la indignación, digamos, que la noticia genera verdaderamente es algo que no tiene ni nombre, ¿no? Porque verdaderamente es una cosa que es inconcebible que algo así haya podido ocurrir, y que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa esté pidiendo explicaciones sobre cómo es que apareció ese radar ahí, ¿no? O sea, porque en realidad, si no hubiese existido, digamos, sea la nota, digamos, sea del jefe del Estado Mayor Conjunto del 9 de julio, la verdad que la cosa seguiría su trámite normal y el radar estaría funcionando, porque lo peor de todo es que la inspección de la subsecretaría, que fue allá, que estuvo presente en el lugar, constató que el radar funcionaba a modo de prueba. Esa es otra de las cuestiones, que evidentemente hay muchos que van a tener que dar explicaciones, y ni hablemos con lo que tiene que ver con el armado, digamos, sea de lo que es la empresa, digamos, sea, Leolabs Argentina SRL, que sería la filial argentina de esta empresa, en donde en la misma aparecen vínculos políticos con representantes fueguinos en las empresas del radar, ¿no? O sea, y en el caso particular, aparecen en el directorio de Leolabs Argentina SRL tres argentinos, ciudadanos argentinos, que son Pablo Renan Bilbao, María Victoria Cerone y Diego Alberto Mancini Loiacon, ¿no? Carlos, que yo me entusiasmé, me metí, ahí se nos fue la hora, porque me pongo a hablar y me olvido. Estamos ahí sobre la hora y nos va a escuchar el cierre de tu informe Horacio Robelli. Ah, bien, 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 bien. Bueno, Renan Bilbao, Pablo Renan Bilbao, es un miembro de una antigua familia cuyo abuelo fue Ruperto José Bilbao, que fue gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego entre el 63 y el 66, y que es el ex yerno de la diputada Mabel Caparrós, diputada del Frente de Todos, ¿no? María Victoria Cerone también integra ese directorio, figura directamente dentro del plantel de asesores de Caparrós en la Cámara de Diputados, y a su vez está este último, Diego Mancini, ¿no? Mancini, es hijo del expresidente de la Dirección Provincial de Energía, Juan Alberto Mancini Loiacon, ¿no? Que luego de haber dejado el cargo en el que estaba, actualmente, digamos o sea, se desempeña como subsecretario de Obras Públicas de la provincia. O sea, por lo tanto, queda en claro que ahí, digamos o sea, el gobierno de Tierra del Fuego tiene también, digamos o sea, que dar bastantes explicaciones al respecto, ¿no? ¡Gracias!